Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fue pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están muteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi yeyene del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia a dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Compran cien kilos de poca, como comprar unas flores No, 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 Mel No, 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 Mel La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser chihuahuense, lo digo donde yo quiero Estado de muchos rayos, que se encuentran prisioneros Pero este rayo es más bravo, les canta en su gallinero Vengan cuidados señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy el mero Cárdenas, tierra de puros valientes El miedo no lo conozco, para eso no sé Tú no lo conozco, para eso no lo conozco, para eso no lo conozco